reality en apuros el biggie y sus cobayos no llegan a la final estoy tentado de decirles que gran hermano está que arde pero no es así a una semana de la final en la oficina del brother ya no saben cómo estirar la aburridísima vida del hogar avísenle a estos capos que hubo varela no es el artista del momento todo bien en realidad no es culpa de hubo varela aquel problema es que vivir así es un embole total y los pibes se parecen cada vez más al personaje de bala mamá cuando nos vamos ya nos vamos hijo pero tenés una semana más para pelearte con todo el mundo cerrar la puerta escucho queremos dormir boludo vos estás dando vueltas queremos dormir estamos todos rezando y vos con la puerta abierta respetalo que ver eso porque no me lo dijiste antes de las nominaciones bueno dejaste el agua y te pusiste a hablar ahí están los pibes que se corra 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 te pusiste a hablar ahí están los pibes ahí rezando loco te lo respeto por los hermanos si no te respetas los pibes respetan a los demás vieja haces cosas que son de boludo a veces que te da bronca tremendo cruce no estos pibes no se cabrean por cualquier cosa solo tienen altercados de primer nivel o se enojan porque uno no cerró la puerta o por las necesidades de quimba pero que sos boludo te estoy diciendo acá que perece un poco macho yo no querías hacer coordenada no te querías hacer coordenada boludo porque no te tranquilizas a mi no me ayudaste a decir que me tengo que tranquilizar porque te voy a romper la cabeza a mi no me ayudaste a decir lo que tengo que hacer pero que pasa que estas tan así yo te lo dije bien no hablé de más siempre estas hablando de más y siempre de más pero si sabés que me contestás mal boludo si te estoy diciendo que pere un cachito y seguís hablando pere un cachito que estoy limpiando la mierda de la perra boludo demasiado talento como para no ganar a este ludópata solo lo puede vencer un viejo sombrerito de la casa creo que él llegó hasta donde llegó porque no hubo nadie que lo enfrentara siempre hizo lo que quiso porque quiso no hubiese pasado con un cristiano y lo que le pasó al roña Castro ok mejor volvamos con Florencio Varela digo Hugo Varela porque sin dudas esta actuación fue la de mayor convocatoria de los últimos tiempos cualquier músico sabe que los silencios son fundamentales en la música y dice campaneando de reojo una medriera la pebeta del local me cautivó y de Gil y de Gil este no lo ve nadie y de Gil claro que esta visita no es suficiente para estirar y entretener la cosa por eso para hacer más tiempo llamaron al primo de Luis Enrique aquel gran jugador español che tengo la sensación de que Riel le pone demasiados títulos nobiliarios al limitado porque en realidad solo lo conocen su mamá el sodero del barrio y un par de amigos del sodero y el broche de oro lo va a poner este gran artista que es parte de una dinastía de grandes artistas nicaragüenses los Mejía Godoy tantos recuerdos me traen el príncipe de la salsa ganador de un Grammy en español y uno africano acabo de cantar una canción hermosa y queremos escuchar el himno me parece ya que estamos aquí conmigo chicos yo no se mañana yo no se mañana si estaremos juntos si se acaba el mundo yo no se mañana yo no se mañana quien va a estar aquí aplauso para usted yo no se mañana si esta canción le puede gustar a alguien además del pibe U y su barra pero se se que fue una idea fantástica llevar luchadores de zumo para darle onda a la casa pero el premio mayor en el objetivo hagamos cualquier cosa pero que voy hasta el domingo sin duda fue el iluminado que consiguió al nieto de Arturito vine a saludarlos un poco a charlar a conocer la casa uy se viene el agua que me encanta cariño y